qué tal gente de youtube el tema de hoy tratará sobre lo que es que es wifi 6 y qué ventajas tiene con respecto a la visión anterior vamos con el intro y comenzamos hoy veremos que wifi 6 el último estándar de la conectividad wifi que empezaremos a ver cada vez más y más dispositivos y router ahora que wifi aliens ha abierto su programa de certificaciones oficiales wifi era anteriormente conocido como wifi 8.211 ax pero recientemente la wifi aliens decidió cambiar las numeraciones de las versiones por un método más legible veremos cuáles son las principales características de wifi 6 y en qué diferencia de su predecesor wifi 5 antes llamado wifi ac porque 6 uno de los aspectos que más pueden confundir al hablar de wifi 6 es precisamente su nombre al fin y al cabo cuando algo va por versión 6 se espera que existan las versiones anteriores existen aunque sea renombrado más tarde retroactivamente en octubre de 2018 la wifi aliens la máxima entidad certificadora de la conexión de wifi anunció que cambiaría la nomenclatura de la conexión wifi la próxima versión anteriormente conocida como wifi 8.211 ax pasaría a llamarse wifi 6 y las versiones anteriores serían retroactivamente wifi 4 y wifi 5 la entidad no ha nombrado oficialmente wifi 1 wifi 2 y wifi 3 quizás por ser versiones ya demasiado antiguas si bien estándar wifi cuenta con seis versiones principales que es wifi 6 hemos visto que wifi 6 era anteriormente conocido como wifi 8.211 ax pero qué es exactamente igual que wifi ahora llamado wifi 5 se trata de un estándar de transmisión inalámbrica desarrollado por IEEE standard association y que mejora la velocidad la estabilidad al tener muchos dispositivos conectados y la eficiencia energética de la versión anteriores los iphone 11 son un ejemplo de dispositivos con capacidad para conectarse a redes wifi 6 siempre y cuando lo haga un router que soporte tendrán capacidad aunque no la certificación oficial de la wifi aliens pues apple en el pasado no ha certificado el wifi de su iphone el primer móvil en recibir la certificación wifi 6 será el sasung galaxy note 10 en el futuro cada vez más y más dispositivos y rato incluirán la conectividad wifi 6 ventajas de wifi 6 con respecto a wifi 5 en cuanto a las ventajas de wifi 6 con respecto a las presiones anteriores son principalmente 3 una mayor velocidad un mejor funcionamiento cuando hay muchos dispositivos conectados por eficiencia energética una red más rápida un cambio habitual en cada nueva versión de estándar de wifi es la mejora en la velocidad máxima teoría de transmisión de datos wifi 6 no es una excepción subiendo de los 6,9 gbps teóricos de wifi 5 hasta los 9.6 gbps de wifi 6 por tanto en torno al 40% más rápido de la versión anterior al menos las condiciones ideales la latencia se reduce en torno al 75% además wifi 6 puede operar tanto en la frecuencia de 2.4 gbps como la de los 5 gbps a diferencia de la wifi 5 que lo hacía de forma exclusiva en los 5 gbps las versiones anteriores pueden conectarse tanto en la de wifi de 2.4 como de 5 gbps pero bajo el antiguo estándar 8.11n ahora llamado wifi 4 mejor preparada para muchos dispositivos es un hecho que cada vez hay dispositivos conectados a internet móvil estable televisores consolas y wifi 6 cuenta con distintas mejoras enfocadas en mejorar el rendimiento reducir las interferencias en el tipo de situaciones para lograr un mejor rendimiento cuando hay una gran cantidad de dispositivos wifi conectados a una misma red wifi 6 cuenta con tres mejoras con nombres y apellidos o fmd a mejoras de un m u m i m o y la coloración b ss of o f d m a o f m a son las siglas en inglés del acceso múltiple por división de frecuencias otorgonales se trata de una mejora del sistema o f m presente en las anteriores presiones de wifi y que permita a los canales dividirse para ofrecer paso a diferentes usuarios y dispositivos en la práctica esto supone que menor latencia y eficiencia una red wifi cuando hay varios dispositivos conectados menor consumo energético muchos de los dispositivos se conectan en redes wifi como portátiles o teléfonos móviles cuenta con una batería y wifi 6 promete una mejor eficiencia energética al incluir la tecnología target work time o TWT sin TWT los dispositivos conectándose a un punto de acceso del wifi debían conectarse cada acierto al punto de acceso en busca de nuevas transmisiones pero con TWT el wifi 6 se negocia de antemano los tiempos esperados de actividad este modo un dispositivo puede ponerse en modo de ahorro energético hasta que sea el momento en el que debe conectarse para recibir nuevos datos esto supone que el dispositivo wifi 6 puede reducir el consumo de energía entrando en modo de ahorro energético hasta que llegue el momento especificado en su T WT bueno esto fue todo para que les haya gustado suscríbete dale like y comenta para que mi canal siga creciendo así que nos vemos en el próximo vídeo